Tips para que trabajes con Windows 11 como todo un profesional. ¿Quieres volverte un experto en Windows 11 y mostrarles a más personas cómo aprovechar todas las novedades que trae? Acá te contamos tres tips para ello. Organiza rápidamente las apps abiertas, pasa el puntero del ratón sobre el botón de maximizar de una ventana o presiona la tecla del logotipo de Windows más Z. Luego, elige un diseño de acoplamiento para optimizar el espacio en pantalla y tu productividad. Desliza rápidamente para cambiar de escritorio. Desliza rápidamente con cuatro dedos hacia la izquierda o derecha en la pantalla táctil para cambiar a otro escritorio. Conéctate con quien quieras desde la barra de tareas. Selecciona chat en la barra de tareas para iniciar una llamada o chat. Si la otra persona usa iOS, Android o Mac, es fácil enviar un vínculo para que pueda unirse. Si quieres saber más tips, escanea el código QR a continuación y disfruta de las novedades de Windows 11. Muévete con confianza a Windows 11. El momento es ahora. Encuentra dispositivos y licencias de Windows 11 en IncomeX.